Ahora queremos exigir al gobierno que por favor, como se dice, se nos cumple y se nos respete los derechos constitucionales de los trabajadores. Ahorita no se ha firmado lo que es contratos colectivos, ese es el instrumento jurídico de cada organización sindical. Ahorita representamos todos los municipios de la provincia del Carchi, como es el municipio de Mira, el municipio de Montúfar, el municipio de Bolívar, el municipio de San Pedro de Huaca, el municipio de Espejo y el municipio del Cantón Tulcán, Consejo Provincial en el Norte. Estamos aproximadamente hablando de unas 800 a 900 personas. Esta participación va en contra de las privatizaciones que quiere el gobierno de Lenín Moreno, las privatizaciones de vender lo que es las telecomunicaciones, lo que es las empresas eléctricas, lo que es TAME, aún más dice la salud y la educación. Creo que es importante que nosotros como trabajadores de la empresa eléctrica en el norte, digamos al pueblo que nosotros estamos en desacuerdo, ya que solamente no nos afecta a nosotros como trabajador, afecta a todo un pueblo en general y por eso estamos nuevamente aquí en las calles, como lo hicimos desde hace 20 años atrás, para poder evitar que se vendan las empresas eléctricas. No estamos de acuerdo que se nos haga pagar la crisis del Seguro Social. La crisis se provocó por causa del correísmo y no es posible que los trabajadores seamos quienes tengamos que pagar esta crisis.